En el Salón Auditorio del GAT Municipal de San José de Chimbo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carión Núcleo de Bolívar, realizó la presentación del libro titulado Poemario, Pasión de Lirios y Sueños dentro de mi ser, del poeta bolivarense John Marcelo Baca Roldán. La poesía es el sendero por donde transita la ternura, y por este camino va el alma de Marcelo Baca, cantando sus amores, sus amarguras, y sobre todo, haciendo relatos de su chimbo hermoso, de su rincón bendito. El doctor Gilberto Baca, distinguido bolivarense, realizó la presentación del libro Poemario. Cuando se producen este tipo de actos, sirven para dar a la luz creaciones y sentimientos, como los plasmados en el libro de Marcelo Baca, pero también sirven para saber y rememorar los hombres y mujeres que han hecho y ya no están, y que hacen y sí están, y los que están por venir, que hacen cultura. Fue una mañana y tarde donde destacó la música y la poesía, que por momentos hizo emocionar al público presente. Quisiera robarte un beso, un beso de tu dulce boca, un beso que causa embeleso, es el beso que de ti me toca, el beso apasionado que consigue calmar mi corazón escondido, es el beso que de ti persigue mi ser ahora por amor confundido. Quisiera robarte un beso, aquel tibio y provocado, aunque este me cause deceso, sabiendo que a otros has besado. Esos besos algodonados con aroma de jazmín, que solo tus labios rosados me pueden dar sin fin. Besos únicos palpitantes que son guardados para mí, esos que piden los amantes con locura y frenesí. Gracias. Finalmente, el autor del libro John Marcelo Baca, en su intervención señaló cuál es su aporte cultural con esta publicación, inspirada en la cotidianidad, en su natal chimbo hermoso y su gente. El libro Pasión, Delirios y Sueños dentro de mi ser, mis queridos familiares y amigos, es el resultado de mi pensamiento en ustedes, en su diario vivir y también en el amor por la belleza y las cosas, en las esperanzas de cambio y mucho en los sentimientos que guardan el corazón. Cuando lean los versos, solo piensen que ustedes están ahí y que se trata de su historia. Además, recuerdo a sus maestros que lo dejaron un gran legado y de quienes sigue sus pasos. En donde maestras como Doña Teresita León de Novoa, gran poetisa bolivarense, con vocación inigualable de enseñanza y a quien siempre llevaré en los recuerdos de mi corazón, supo moldear las enseñanzas dejadas por mis primeros maestros, aquellos maestros que solo en los cuentos de hadas se los puede encontrar, por su dulzura y dedicación, por su don de gentes y por las ganas de compartir sus conocimientos adquiridos a través de los años con sus alumnos. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.